Vienen lento. ¿Te puedo dar una visión, por ejemplo, que comenté hoy mucho más temprano? Sí, claro. De uno de los hombres, yo te diría, uno de los argentinos claves en Wall Street, ¿no? Que ha ayudado a muchos gobiernos, ¿no? A solucionar problemas importantes. La última frase de su comentario es Sin medidas concretas, la luna de miel va a ser muy corta. Claro, está bien. Para mí es un resumen impecable. Pero todavía no dieron a conocer las medidas, o sea, el resto de las... Por ejemplo, ¿qué pasa con el gas? Ah, no dijeron porque, claro, está el quilombo del secretario de Energía. Claro. Siguieron dando vuelta con el tema del secretario de Energía. Ayer circuló todo el día lo que contamos acá en la mañana sobre Bernal, pero también hay mucha indefinición. No lo quieren. Darío Martínez tiene la valija armada, pero no lo dejan irse porque... Claro, alguien tiene que firmar. No terminan de ponerse de acuerdo con quién sigue, ¿no? Claro. Pero bueno, las reservas no quedan. O sea, ya hay como un consenso. Ayer yo miraba el informe de J.P. Morgan, dice que le quedan 500 millones de dólares en las reservas netas al Banco Central. Marina, al Poyeto, hace un informe que le dice que le quedan reservas para 10 días al Banco Central a esta velocidad. Y después, ¿qué hacen? ¿Venden el oro en la guía de libertad y corriente? Sí. Bueno, se puede vender, así que... No, el problema es que manoteen los encajes en dólares, ¿no? No, bueno, claro. Eso es el miedo, ¿no? Eso es el miedo, ¿no? Eso es el miedo, ¿no? Sí, voy con mucha seguridad a eso, ¿no? Sí, sí. No sé si eso no. Eso es el miedo, ¿no? 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 Gracias.